La obediencia que ellos tuvieron en aquel huerto no murió en el momento porque la palabra decía verdad de que si desobedecía iba a morir, no murió en el momento pero espiritualmente el hombre murió. Pero tiempo después vino la muerte porque dice la escritura también de que por un hombre entró la muerte a todos los hombres por medio de aquello verdad la desobediencia. El fracaso del hombre oiga bien después de eso el Señor un Dios de misericordia, un Dios de gracia que muestra su favor hacia los hombres les da otra oportunidad, les da otra oportunidad, le da al hombre verdad esta oportunidad. Pero que pasa el hombre fracasa, el hombre fracasa, incumple nuevamente con esa oportunidad que Dios les dio. Veamos que dice Génesis capítulo 6. Capítulo 6 veamos Adán y Eva empezaron a tener más hijos verdad tuvieron sus descendencias y vemos que los hombres En el capítulo 6 dice aconteció Que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra les nacieron hijos Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne mas serán sus días ciento veinte años Que querrá decir el Señor ahí con esa expresión No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Que entendemos por esa porción Que entendemos por esa porción de que Dios no contendería con el hombre para siempre Algo que se le venga a la mente ¿Qué significará que Dios dice no voy a contender con el hombre? Empecemos desglosando esa palabrita contender ¿Qué significa contender? Pelear Entonces que querrá decir que no peleará Dios con el hombre para siempre No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre En pocas palabras Dios le da al hombre Oportunidades tras oportunidades Más el hombre está bien por un tiempo Pero después vuelve a pecar y sigue pecando Y sigue pecando Entonces Dios dice yo no voy a seguir con el hombre Ya me cansé De ver tanta maldad Ya me cansé de ver tanta desobediencia En el hombre El hombre sigue de mal en peor El hombre sigue haciendo el mal No es de aquel de que Señor perdóname Y se aleja del pecado Sigue pecando deliberadamente Es como en el tiempo de nosotros Tenemos un tiempo de gracia Tenemos un tiempo maravilloso Donde el Señor verdad Nos da nuevas oportunidades cada día Pero el ser humano a veces abusa de la gracia de Dios Porque Dios es misericordioso Hoy peco mañana también Y ya se hace una práctica en la vida del hombre Ya no es de aquellos Pequé y no me di cuenta O me hicieron pecar Pero es de aquellos que el hombre peca deliberadamente Veamos que más dice ahí en el verso 4 Había gigantes en la tierra en aquellos días Y también después de que llegaron los hijos de Dios A las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Estos fueron los valientes Que desde la antigüedad Fueron varones de renombre Oiga bien el verso 5 Dice Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era poca Era mucha en la tierra Y todo designio de los hombres De los pensamientos del corazón de ellos Era De continuo solamente el mal Y se arrepintió Jehová De haber hecho al hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Raeré De sobre la faz de la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé Halló gracia ante los ojos de Jehová Es increíble Pero como esta dispensación Termina con este juicio El Señor les da un periodo bonito De tiempo Donde les da las oportunidades Empezando con Caín y Abel Les da oportunidades desde ahí Pero de ahí en adelante El hombre iba de mal en peor De pecado en pecado El pensamiento del hombre Era de continuo en el mal Todo lo que pensaba el hombre Se levantaba de mañana Y era hacer el mal Y en la noche maquinando Cosas malas también Hacia aquellos Hacia su prójimo Como dice la escritura Está maquinando una noche antes Lo que va a hacer el día que viene Y la generación de este tiempo Oiga bien compare la generación Que nosotros estamos viviendo Con la generación de Noé Es increíble Pero la gente De continuo al mal Todo el tiempo Sus pensamientos Es en hacer el mal Sus pensamientos Siempre es en la maldad Solamente llega el fin de semana Usted ve a las redes sociales De que se llenan Ya se va llegando fin de semana El cuerpo lo sabe Ya llega el fin de semana A las cantinas Llega el fin de semana A pecar A fornicar A adulterar Y cuánto pecado Y el pensamiento de ellos No hay temor de Dios en ellos Pareciera que Dios no existiera Pareciera que Dios Fuera un producto De la imaginación Como aquella gente Que nos dice a nosotros Que Dios es un producto De la mente de los cristianos Ellos se han creado Su propio Dios Pero nosotros sabemos Por el Espíritu Santo Y por las pruebas Que tenemos Que Dios es un Dios real Un Dios viviente Un Dios de grandes cosas Nosotros sabemos Porque hay testimonio De que es un Dios real Vemos sus obras En cada uno de nosotros Vemos los cambios Que Dios ha hecho Vemos las transformaciones Que Dios ha hecho Donde el hombre decía Que no se puede Dios dijo Si se puede Donde el hombre Había dado una palabra De muerte Viene Dios y dice No vas a morir Ahí vemos a un Dios real Es un Dios que le sentimos Un Dios que podemos Dar testimonio Que es un Dios real Así era esta generación De aquel tiempo Dice la escritura En el libro de Mateo En los evangelios Habla de que aquella gente Fue desobediente Aquella gente Su pensamiento Todos sus designios Era de continuo Al mal Y esta gente No comprendió El momento Cuando se les dijo De que dejaran De pecar Y ayúdeme A construir el arca Les habrá dicho Tal vez Imagínense Ellos no comprendieron Cómo va a ser posible Este loco Construyendo un arca En donde no hay agua Ni siquiera la construyó Sobre un mar Que la construyera Sobre un mar Diría alguien Tendrá razón Porque posiblemente Va a crecer este mar Pero donde no había llovido Dice la palabra Que un rocío Un vapor Era lo que regaba La tierra Esta gente No conocía lluvia Así como en el tiempo Que nosotros hoy día Estamos predicando El evangelio Venga Arrepiéntase Venga a Cristo Venga al arca Que representa a Cristo Para ser salvo Usted y su familia Hay gente Que escucha la palabra Hay gente Que viene al arca Pero hay gente También Que se burla De nosotros Hay gente Que en frente De usted Agarra el tratado Y lo hace así Y se lo tiran ahí Hay gente Que se molesta Cuando uno le dice Vamos a la iglesia Vamos al culto Y se molesta Aunque no se lo digan Pero lo puede ver En el rostro de ellos A veces cuando ya estamos Con mucha insistencia Mucha insistencia La gente tiende a molestarse Es increíble Pero la gente No conoce Que es un bien Para ellos Estamos tratando Nosotros De que ellos Entren al arca Así como Noel Lo estaba tratando Con aquella generación Cuántos años Estuvo predicando Noé Estuvo dándole Las buenas Nuevas De salvación Aquella gente Pero aquella gente No entendió No entendió Oiga bien Lo que dice El verso Once Del capítulo seis El verso Once Del capítulo seis De Génesis Y se corrompió Dice la tierra Delante de Dios Y estaba la tierra Llena De violencia Y miró Dios La tierra Y aquí Estaba Corrompida Porque toda carne Corrompió Su camino Sobre la tierra Dijo Pues Dios A Noé He decidido El fin De todo ser Porque la tierra Está llena De violencia A causa De ellos Y aquí Que yo lo Destruiré Con la tierra Imagínese Aquella generación Vamos Otra vez A hacer algo Una comparación Con aquella generación De Noé Y la generación Que nosotros Estamos viviendo No habrá Violencia En este tiempo En el tiempo Que nosotros Estamos viviendo La violencia Se va incrementando Cada día Yo sé Que hay muchos Aquí dentro De la iglesia Que están En este lugar Porque en el país De allá de ellos Habían sido amenazados De muerte Mucha violencia Usted puede encender Las noticias Todos los días Y ve lo primerito Hay decenas De muertos Ya no es Un solo muerto Ya no solo son Dos muertos Que aparecen ahí Son decenas Y cientos De muertos Que aparecen A diario Y esta gente Ya tiene La conciencia Cauterizada Como dice La palabra Del Señor Descuartiza Sin piedad A un ser humano Y ya les da Igual Porque la conciencia Está cauterizada Está cerrada Está sellada Ya les da Igual Les da lo mismo Porque el enemigo Los está usando De esa manera Pero la tierra Está muy llena De violencia Y cada día Se va poniendo Peor las cosas No hay tales Que están mejorando Está empeorando Las cosas Y eso quiere decir Algo para nosotros La iglesia Que estemos Despiertos Y viendo Que el tiempo En que venga Cristo por la iglesia Está cerca Está cerca Está cerca Dios es un Dios Amoroso Pero su amor Ya es Apártate de mí Que no te conozco Por eso En este tiempo Dice la escritura En los evangelios También Así como En los días De Noé Así será La venida Del Hijo Del hombre Así como En los días De Noé O sea Vea las características Que tiene El tiempo De Noé Qué características Y compárelas Con el tiempo En el que Estamos viviendo Es increíble Pero yo creo Que hasta de más Nos ha dado El Señor Todavía Su gracia Ha sobreabundado En esta generación Que la violencia Es terrible Es increíble Cuando uno Está en su país Uno ya no puede Andar con libertad Le damos gracias Gracias a Dios Que en este país Todavía tenemos Algo de libertad Usted puede salir A la calle Sin temor Alguno De que alguien Ya viene Siguiéndolo Usted Para amenazarlo Para robarle O sea No es igual Pero allá En nuestros países Está totalmente Terrible La violencia Ese fue El fracaso Del hombre Entonces Y el Señor Dice He decidido A raer Toda carne Entonces Vino el juicio Veamos Que dice El capítulo Siete Dijo El capítulo Dice El Señor En el capítulo Siete Dijo Luego Jehová Noé Entra tú Y toda Tu casa En el arca Porque a ti He visto Justo Delante De mí En esta Generación Y le da Las indicaciones Ahí De todo Lo que tiene Que meter Al arca De los animales Puros Los animales Impuros Verdad Le da Todas las Indicaciones Entonces Dios Hace Abre las Cataratas Del cielo Abre las Ventanas Del cielo Y se Viene El juicio De Dios Sobre Esta Generación Perversa Y pecadora Aquella Aquella No Entendió Se Le dio Oportunidad Imagínese 120 Años Y para Que no Se arrepienta La gente 120 Años Y que La gente Aún Así Sea Incrédula Y que No Quería Recibir Ese Regalo Que Dios Les Estaba Dando Que Se Arrepientan Dios No Ha Sido Tan Duro En Los Tiempos Pasados Ha Sido De Igual Su Misericordia Para Con Cada Una De Las Generaciones Pasadas En La Dispensación De La Inocencia Ya Vimos Todo Lo Que La Gracia De Dios En Ese Tiempo Pero Aquí En El Tiempo En La Dispensación De La Conciencia Vemos También La Gracia De Dios Y El favor De Dios Que Se Muestra Hacia Los Hombres Pero el Hombre Siempre Va De Continuo En Capítulo 7 Entonces Y Las Aguas Subieron Dice Sobre La Tierra Y Todos Los Montes Altos Que Habían Debajo De Todos Los Cielos Fueron Que Cubiertos 15 Codos Más Altos Subieron Las Aguas Después De Que Fueron Cubiertos Los Montes 15 Codos Aproximadamente Unos 7 Metros Después Supongamos El Existir En Ese Entonces Las Aguas Subieron Todavía 7 Metros Dios Se Quería Asegurar De Que Toda Carne Tenía Que Morir Y Que Nadie Escapara Del Juicio De Dios Porque De La Mano De Dios Quien Se Va A Poder Escapar Y Dios Sabe Y El Juicio Que Determinó Sobre Esta Gente Si Esta Gente Hubiese Vivido Como En Esta Generación Nuestra Espacio Voy A Hacer Algún Tipo De Maquinaria Para Volar Y Sobrevolar Y Que No Pueda Caer La Lluvia Sobre Mí En Ese Momento No Había Tal Tecnología Por Eso Fueron Aguas Solamente Pero La Generación De Este Tiempo Y Lo Vamos A Estar Viendo Ya En El Pacto Que Hizo Dios Con Noé En La Próxima Clase De Que Manera Cualquiera Diría Que Si El Juicio Que Viene Sobre La Humanidad Sobre Sobre Nuestra Generación Fuera Agua Solamente El Hombre Incluso El Hombre Ahorita Ya Está Preparando Todo El Hombre Dice Voy A Hacer Está Haciendo Ya Verdad Lugares De Refugio Allá En El Espacio Planetas En Donde Habitar Vamos A Marte Vamos A Júpiter O A Donde Quieran Irse Ya Tienen Provisiones Allá Para Querer Escapar De La Mano De Dios Del Juicio De Dios Pero Dios Es Un Dios Soberano Que Nadie Va Escapar De Su Mano Dice Aunque Estuvieras Allá Sobre Las Estrellas De Allá Mismo Te Voy A Tomar Y Aún Así El Hombre Escavar A Cuántos Miles Y Miles De Kilómetros Hacia Abajo De Allá Mismo El Señor Lo Va A Levantar De La Mano Y Del Juicio De Dios Nadie Se Va A Poder Escapar Por Lo Tanto Dios Dejó Que Esta Generación Verdad Totalmente Fuera Cubierto Por Agua Pero Aquí Vemos También La Gracia De Dios Vemos Que La Misericordia De Dios Les Dio Una Oportunidad Para Arrepentirse Si Las Dio Leamos Que Dice 4 6 Con Respecto A Caín 4 6 Todos Conocemos Esta Porción De La Escritura Entonces Jehová Dijo A Caín Porque Te Hace Ensañado Y Porque Ha Decaído Tu Semblante Si Bien Y Si eres Oiga Bien No Serás Enaltecido Acaso Si tú Hicieras El Bien Caín Y Si no Hicieras Bien Dice El Pecado Está A la Puerta Con Todo Esto A Ti Será Su Deseo Y Tú Te Enseñorearás De Él Dios No Emitió Juicio Sobre Caín En ese Momento Dice Que Vio Con Agrado El Holocausto De Abel Mas No Vio Con Agrado Lo De Caín Pero No Le Dijo Por Causa De Eso Ya Esto Esto O Le Designó Algún Tipo De Juicio Verdad Sino Que Después De Que Caín Ahí Le Da La Oportunidad A Caín Caín Mira Si Si tú Haces El Bien Cosas Buenas Van A Venir Sobre Ti Van Abundar Y Sobre Abundar Las Bendiciones Sobre Ti Pero Si Tú Haces El Mal También El Mal Se Va Enseñorear De Ti Pero Caín Escogió El Camino Malo Caín Dice Asesinó A su Hermano Abel Mas Dios Le dio Una Oportunidad Todavía Imagínense De Que Caín No Fuera Muerto En Ese Instante Más Sin Embargo Dijo Que Todo Aquel Que Asesinaría Caín Siete Veces Tenía Que Pagar O Sea Protegiéndolo Todavía Es Increíble Primera De Juan 3 12 Que Dice Primera De Juan 3 12 Primera De Juan 3 12 Dice La Palabra Del Señor Ahí No Como Caín Que Era Del Maligno Dice Y Mató A Su Y Por Qué Causa Le Mató Porque Sus Obras Eran Malas Y Las De Su Hermano Justas Era Del Maligno Génesis 4 25 Génesis 4 25 Ahí Dice La Palabra Del Señor Y Conoció De Nuevo Adán Adán A Su Mujer La Cual Dio A Luz Un Hijo Y Llamó Su Nombre Zed Que Significa La Palabra Conocer En Esta Porción De La Escritura Es El Conocer Que Nosotros Conocemos O Es Otro Conocer Cuando Habla Conocer En Esta Porción Está Hablando De Que Intimó Con Su Esposa Nuevamente Tuvo Relaciones Sexuales Con Su Esposa Este Ahí Donde Se Refiere La Conoción Porque Si Aplicamos La Palabra Conocer Que Nosotros Conocemos De Conocimiento No Aplica Para Esta Porción Acaso No No Conocía Adán A Eva Si La Conocía Pero Acá Está Hablando De Que Tuvo Intimidad Con Ella Y Le Nació A Zed Y Esta Palabra Es Muy Aplicada También En El Nuevo Testamento Cuando Dice Que José No Conoció A Su Mujer Hasta Que Dio A Luz A Jesús Y Eso Es Lo Que La religión No Quiere Entender Muchas Ves Dice Zed Significa Sustitución Quien Fue Sustituido Por Medio De Zed Abel Te Recuerda Que Dios Después De Que Pecó El Hombre Le Dio Aquella Porción Mesiánica Allá En El Capítulo 3 Y Verso 15 Donde Dice Que De La Simiente De La Mujer Vendría Aquel Que Le Aplastaría La Cabeza A La Serpiente Entonces Aquí Habían Dos Linajes El Linaje De Caín Y El Linaje De Abel Pero Diría Alguien Pero Abel Murió Entonces Y De Donde Es El Linaje Acaso Va A morir Ahí La Promesa No Muere La Promesa Sino Que El Señor Sustituye Abel Con Zed Y Por Medio De Zed Empieza Otra Vez El Linaje O Sigue El Linaje Hasta Cristo Generación También Vemos La Gracia De Dios Dice Enoch Fue Arrebatado Enoch No Vio La Muerte Fue Arrebatado Ayó Gracia Dice A los Ojos De Dios Este Fue Noé De Toda Esta Generación Vemos Que Dios Siempre Tiene Aquellos Aquellos Quienes Hayan Gracia Delante De Dios Y Es Lo Mismo Que Pasa En Esta Dispensación Que Nosotros Estamos Viviendo En La Dispensación De La Gracia El Señor Dice De Que Aquel Pueblo Obediente Viene Y Arrebata Ese Pueblo Antes De Que Venga Los Juicios Y Esto Pasa En Este Tiempo También En La Dispensación De La Conciencia Saca Al Hombre O Le Construye Un Refugio Al Hombre Para Que Cuando Los Juicios De Dios Caiga No Caiga Sobre El Hombre También Temeroso De Dios Así Pasa Con Nosotros También Como Dice El Señor Allá En Primera Tesalonicenses Dice De Que Dios No Ha Puesto No Nos Ha Puesto Para Ir Sino Para Alcanzar Salvación Eso Es Algo Precioso De Parte Del Señor Vemos Su Gracia Manifestada Y Ahí Concluimos Con Lo Propósito Revelado De Dios Dice La Muerte Había Entrado Al Mundo Génesis 5 5 8 11 Ahí Están Todos Los Pasajes Bíblicos La Descendencia Mesiánica Ahí Podemos Ver La Descendencia Del Mesías O De Donde Viene Como Le Dije No Pierda De Vista Estos Dos Linajes No Pierda De Vista Estos Dos Linajes Porque Cuando Vamos A Llegar Ya En La Última Despensación Usted Va Viendo Esa Línea Que Va Siguiendo Adán Vea Aquí Al lado Derecho No Sé Si Se Logra Ver O Se Logra Ver Dice Adán Es Una Ahí Empieza El Linaje Mesiánico Y Después Set Y Después De Set Engendra A Enos Y Después De Enos Viene Cainan Después De Cainan Viene Maleel Después De Enoch Después De Enoch Viene Matusalén Después De Matusalén Viene Lamec Y Después De Lamec Llega A Noé El Justo Varón Que Halló Gracia Delante De Los Ojos De Dios Ahí Vemos Esa Línea Trace Usted Esa Línea Y Vean La Línea De Donde El Mesías Viene El Linaje De Donde Él Iba Nacer Veamos Que Dice Lucas 3 23 Por si Acaso Usted Se ha Dado Cuenta Muchas Veces De Que Ahí En Los Evangelios Tanto En Mateo Y En Lucas Ahí Hay Una Genealogía En Cada Uno De Estos Evangelios Muy Al Principio Yo Me Recordaba Cuando Empecé A Estudiar A Leer La Biblia No Leía Estas Genealogías Me Parecían Desinteresantes Y Era Estar Leyendo Mucho Nombre Como Que Aburre Verdad Pero Cuando Usted Se da Cuenta La Escritura Que Por Algo Está Ahí Tiene Un Sentido Común Por Qué Razón Está Ahí En La Escritura No Está Simplemente Porque Quiere Estar Ahí Veamos Que Dice Ahí En Lucas Ahí Vemos La Genealogía Genealogía En El Capítulo 3 Y Verso 23 Y Esto Empieza De Arriba Para Abajo Verdad Jesús Mismo Al comenzar Su Ministerio Era Como De 30 Años Hijo Según Se Creía De José Hijo De Elí Hijo De Matad Hijo De Leví Hijo De Melquí Hijo De Hanna Hijo De José Hijo De Hijo 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 de Jared, hijo de Maalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Zed, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí viene ese linaje entonces desde Adán hasta Noé y de Noé va a seguir esa línea, siga esa línea mesiánica, no la pierda de vista cuando llegue hasta Jesucristo. Amén. Amén, entonces eso es lo que nosotros vemos en esta dispensación de la conciencia, el hombre ya fue consciente de lo bueno y lo malo, así como nosotros en este tiempo, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Así que usted y yo no tenemos excusa y decir yo no sabía Señor que esto era pecado, es pecado aunque no esté escrito en la Biblia, hay gente que siempre quiere que todo esté escrito en la Biblia, si la Biblia no dice que es pecado fumar la gente dice aquí no dice nada del cigarrillo, pero sabe usted y es consciente de lo bueno y lo malo, tenemos conciencia y qué lindo que Dios no nos va a juzgar a nosotros conforme a nuestra conciencia sino que conforme a su Evangelio. Dijimos que esta dispensación empezó, empezó desde ahí, de la expulsión del huerto, fueron expulsados y su terminación fue con el diluvio, dispensación de la conciencia, un periodo de tiempo que Dios trata con el hombre, trató con el hombre pero el hombre no fue capaz de seguir lo que Dios les había encomendado que hiciesen. ¿Alguna pregunta al respecto? Para la próxima clase vamos a tener el pacto que Dios hizo con Noé, Dios hizo un pacto muy lindo con Noé, vamos a ver todas las características de ese pacto, vamos a ver todo lo que se requiera, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con nosotros ese pacto? Recuerde que cuando aparece todas estas figuras muchas veces nosotros creemos que eso solamente es para niños, eso solamente para que los niños la estén coloreando y los animalitos y eso, no, pero tiene un sentido espiritual muy tremendo e enriquecedor para cada uno de nosotros porque es necesario que el hombre conozca el tiempo en que estamos viviendo. Usted no puede andar así solamente a ver qué pasa, a ver cuando Dios viene por la iglesia, usted debe de saber el momento y el tiempo que está viviendo y si usted sabe y conoce el tiempo que está viviendo yo les aseguro que estaríamos más firmes y a la expectativa de lo que está pasando en cada momento y que cada dispensación tiene un punto final y un límite y un juicio de Dios y el periodo que nosotros estamos viviendo en esta generación también ya tiene un periodo de tiempo determinado Dios sabe cuándo va a destruir a esta generación malvada y perversa como se colmó de la paciencia de Dios con la generación de Noé dijo he decidido raer a toda carne de sobre la faz de la tierra y así pasará con esta generación también no crea que la maldad va a permanecer para siempre no crea que la gente siempre se va a salir con la suya los asesinos, los violadores tanto homosexualismo, tanto lesbianismo tanta violencia no van a salir ellos verdad con lo suyo y salir triunfantes y victoriosos todo tiene un límite Dios es un Dios de misericordia que en este tiempo dice no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento hay oportunidad como en este periodo de la conciencia hubo un tiempo donde el Señor le dijo arrepiéntanse y no lo hicieron y no entendieron hasta que vino el diluvio y dice se los llevó a todos así en este tiempo pasa lo mismo así que nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por todo lo que ha permitido ¿verdad? Padre Santo te damos gracias por todo lo que tú nos has regalado en esta hora Padre bendito sabemos que tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo Señor para que nosotros nos arrepintamos y en algo Señor hemos fallado si en algo te damos